Muy buenas tardes amigos, soy Marianina, vengo de Integración Latina a hacerles una cordial invitación. Este 28 de septiembre tenemos el gran concierto de Ángela Leiva. Los esperamos en Aluid Medbury Husserl. La fiesta empezará desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los esperamos. Son bienvenidos.